Senecán es la vibratura de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Canarias. Enfermedades neuromusculares engloban 152 patologías, todas ellas degenerativas, no tienen cura. A partir de los 18, digamos que la situación cambia bastante. Hay muchas personas que pueden tener unos recursos que tienen hasta los 18, que cuando cumplen los 18, pues digamos que es más complicado acceder a ellos porque ya entra dentro de otro tipo de recursos. Entonces ese sentido es un poco lo que viene a cubrir a Senecán. Tú llegas el primer día, le haces una valoración, le explicas muchas informaciones sobre su enfermedad que probablemente ningún profesional de la sanidad le ha dado previamente. Entonces toda esa información que ellos van recibiendo de ti, hacen que se vayan sintiendo más cómodos y con confianza. Con ellos es como una rutina. Ya yo sé que cada servicio con el que cuento me ayuda a superar. Y el día que de verdad a veces me siento como de capas caídas, es como una motivación. Todo eso que hacemos nosotros, desde el punto de vista de la dependencia, como lo trata el gobierno, no se hace. La dependencia que atiende al gobierno, ¿sabes cómo es? En tu casa, en un momento que necesitas, te levantan, te acuestan, te lavan, y lo que nosotros llevamos a través de estos proyectos va más allá. Va en realmente y realmente ayudar a la calidad de vida diaria que esas personas tienen. Y yo creo que la soledad es uno de los factores principales por los cuales el enfermedad neuromuscular necesita ese apoyo psicológico. Cada enfermedad neuromuscular tiene un origen, ¿vale? Su patología viene de un origen. Entonces puede estar el daño en la médula espinal, es decir, en la segunda neurona que se llama, en lo que viene siendo el nervio, en la unión del nervio con el músculo, que es la placa motora, o en el músculo en sí. Por ejemplo, las personas que tienen una distrofia muscular, que normalmente el músculo es el que está dañado, entonces a la hora de intervenir directamente, como la lesión, digamos, está ahí, pues hay que tener un poco más de cuidado en ese enfoque.